¡Hey tú! ¡Sí tú! Bienvenidos en este día, soy Scarlett García de Quinto B y hoy te hablaré de mi micro relato que yo voy a hacer un celular. La otra ventana, jamás entiendo a estas criaturas de carne y hueso. Cada día que pasa, me encienden muy temprano. Estoy agotado y no tengo ganas de ser usado. Pero me colocan un cable que va directo a la toma de corriente eléctrica. Me quedo un par de horas mirando un hermoso tumbado de madera color café. Cuando me siento con todas las energías, desconecta el cable. Y luego me llevan cerca de la computadora. Envío y recibo varios mensajes de contacto mamá. Al inicio son lindos, pero luego son exigentes. Puedo notar la carita entristecida que pone la niña cuando los lee. Tengo ganas de decirle, ¡anímate! ¡Yo estoy aquí! Pero ella también me abandona por usar la computadora. Boris ahora después con los ojos pícaros. Me recoge del escritorio y escribe al contacto mamá diciendo, ¿Ya terminé la tarea mamita? Su carita ya no está triste. Ahora está muy feliz. Y eso me llega al fondo de mi tarjeta principal. ¡Hasta la vez! ¡Aquí! ¡Gracias!